hola muy buenas chavales traigo un vídeo también viene a raíz de comentarios o de consultas que recibo en el canal o por twitter antes de nada porque me olvido luego quería recordaros un par de cosas importantes que quiero o que comenté en el último directo y que quiero que se sepan para que pueda interactuar cuanta más gente mejor dos propuestas que tengo una de ellas ya estoy recibiendo quiero hacer un vídeo pronto un directo intentaré que sea un directo creo que será lo mejor lo más interactivo o meter esa parte del contenido en un directo me gustaría compartir a la gente que le interese o que le guste todos los diseños de pistas y camisetas que habéis hecho en vuestro mi equipo en vuestro my team para esta modalidad del 2k 19 es decir simplemente pantallazos una foto con el móvil lo que os salga un imprimir pantalla una captura con la play lo que sea de vuestras camisetas y vuestras pistas sea directamente aquí no sé sea directamente aquí podéis venir directamente al diseñar uniforme y hacerla directamente aquí si os apetece o directamente local y visitante vale y luego la de la pista deshacemos cambios cancelamos conservamos cambios pues esta misma da igual la cuestión es un pantallazo o sea que en el modo edición o en algún partido si son con buenas imágenes con vuestro quinteto entrando en pista con las cartas lo que sea vale una tengo habilitada una cuenta de gmail para que me podáis enviar o me mencionáis por twitter o a esta cuenta de gmail que os voy a decir ahora en la que me gustaría recibir todos vuestros diseños de camisetas y pistas del my team y los compartiré en un directo a que le guste participar estaré muy agradecido y haremos un vídeo dedicado a suscriptores en el que todos podréis ver los diseños que hace un poco la comunidad y comentarlos criticarlos alabarlos de cachondeo de buen rollo absolutamente vale la cuenta de gmail es camisetas my team arroba gmail.com vale y ahí podéis enviarme los diseños de camisetas y vuestras pistas del my team esa es una y la otra tengo una idea no sé si se puede llegar a se puede llegar a tener seguimiento ya he recibido alguna alguna algún comentario interesado en el tema simplemente pongo a disposición los en la discusión que puede llegar a tener el canal y si alguien tiene algún partido interesante que subir algún partido de final del out time algún partido de calendario guapo algún incluso algún partido del program si le apetece algún programa del modo my player el modo mi jugador algún partido online del limitado que le haya quedado muy bien que lo tenga grabado y que quiera compartirlo en youtube que se ponga en contacto conmigo y yo lo pongo en el canal intentará además que tenga la mayor difusión posible contactando con la gente que tenga más suscriptores para que simplemente le de retweet y que se comparta con tal que la puede que lo pueda ver cuanta más gente mejor lo comentaré creo que puedo comentar mejor los partidos si no los juego así que intentaremos darle emoción esas cosas si alguien le gusta o le gustaría que uno de sus partidos claves de este año el típico partido en el que vas a conseguir el 12-0 del ilimitado o simplemente un partido contra un colega jugando a con vuestras cartas o un partido del pro am ya lo digo un partido del parque un partido de una final del all time contra la cpu dura pues que me lo diga coger el vídeo de donde sea se rehabilitaremos un servidor ftp o me lo bajo directamente youtube si tenéis cuenta de youtube como para poder darle like a los vídeos o comentar podéis ahí mismo subir vuestro vídeo aunque sean privado si hace falta que se ponga en contacto conmigo y yo le informaré de cómo le explicaré cómo lo publicas yo me lo bajo lo subo al canal comentado y estará a disposición de que lo vea cuanta más gente mejor vale esa es la segunda idea la primera la de las camisetas y la segunda esta simplemente porque luego me olvido vale camisetas my team y eso de poner a disposición del canal o a disposición vuestra el canal para colgar vuestros partidos si tenéis alguno que os gustaría que colgar aquí y lo comentará como si fuera una retransmisión de un partido de basket pero de cachondeo y bueno a partir de ahí se harán inventos y os puede que creo que es algo que puede quedar mejor de lo que parece bueno estas son las dos ideas ya está este vídeo como decía en la intro es un vídeo en el que simplemente por porque me llegan peticiones y porque me comentan y me preguntan formas de vamos a hablar solamente de cómo farmear fichas vale la gente ve yo no soy de los que va avanzado pero ya ahora ya voy a tiro fijo vale voy a explicar simplemente que sale a cuenta y una forma de farmear fichas tokens de este mercado vale de este mercado de fichas y hace poco elegir a como sabéis a gran gil y ahora tengo estoy cerca de elegir a team dancan a punto de completar una colección que me dará 15 fichas más y con un poco 45 días más en los que haga lo que ahora os comentaré una cosa que es para mí la más práctica o óptima a nivel de tiempo dedicado para sacar fichas vale vamos a hablar de eso que sale a cuenta para conseguir fichas y tokens vale básicamente empecemos por el punto uno y es algo tan obvio más que nada porque este vídeo puede que lo vea gente muchos de vosotros mucha de la gente que sigue el canal es gente que está al día de la actualidad del my team y mucha mucho de lo que diré puede que no le haga no le sirva de mucha ayuda o van con más recompensas que yo o simplemente ya lo saben pero para la gente hablaremos de para la gente que viene nueva porque hay gente que navidad se ha conseguido el juego o para la gente que lleva jugando desde el principio no es lo mismo a estas alturas la gente que lleva jugando desde el principio tiene muchas fichas pero la gente que está empezando ahora pues va a tener que hacer cosas que muchos ya habéis hecho simplemente vale una nota antes de empezar a hablar del juego propiamente para que no me olvide importantísimo hacerse una cuenta de twitter seguir la cuenta del my team lo veis aquí vale nba2k-myteam lo veis aquí abajo vale esto de aquí que a mí no me funcionará evidentemente porque tengo pc eso con la play link actual automáticamente a vuestra cuenta de twitter si la tenéis puesta en la play o a vuestra cuenta de facebook si usáis facebook o si usáis twitter yo recomiendo twitter haced una cuenta y seguid a esa cuenta del nba2k-myteam y también seguid a mi cuenta que la veis ahí abajo a la izquierda vale ya de paso porque entre muchas chorradas de vez en cuando comparto los tokens que pueden salir y esa es la idea muchas veces en la cuenta del my team se comparten códigos del estuario que puedes poner aquí y caen muchas muchas fichas a lo largo del año puedes sacar fichas bastante en cantidades bastante considerables vale eso ajeno al juego pero muy importante seguir a la cuenta del my team hacerse una cuenta de twitter seguir a la cuenta del my team o seguirla por facebook y estar atentos a los códigos que puedan salir durante el año que es continuo vale hay mucha gente que dirá eso lo hace todo el mundo no hay mucha gente que juega esto que ni se entera de que van saliendo tokens vale así que atentos a eso simplemente y ahora ya vamos a hablar simplemente del juego vale queremos farmear fichas a mansalva intentaré que el vídeo no salga muy largo vale luego os pondré imágenes de lo que yo hago de juego ahora que ya no puedo farmear más fichas pero lo primero no se os ocurra preguntarle a nadie que hago para sacar fichas si no os habéis sacado las tres dominaciones esto es imprescindible sacarse las tres dominaciones la normal la fantasía y la de todos los tiempos sobre todo las finales dan muchísimas fichas la cuenta vale intentaré editarla aquí en el vídeo pero la cuenta es en el dominación normal entre recompensas y las colecciones que te haces por camisetas por pistas y por logos perdón la dominación normal te haces colecciones de pistas y de logos aparte de los propios tokens que veis y los tokens que dan las finales sacas un total de 98 fichas vale en la dominación fantasía con lo mismo con las propias fichas que te da el tier completado las finales y las colecciones de si no me equivoco pistas no son de uniformes y con uniformes los uniformes normales de la liga vale con esas con esa dominación si la terminas sacas 143 fichas vale 98 143 y en el de todos los tiempos completándolos todos tengo en cuenta que cada partido te da fichas una ficha el bloque 10 y las finales lo veis ahí una barbaridad fijaos que dan esta final la final da 24 más 10 34 más 8 o sea en total en dominación de todos los tiempos da un cómputo de 178 fichas o tokens 143 y 190 perdón 178 143 y 98 esto es lo que sacáis en la dominación imprescindible lo más imprescindible para sacar fichas completar las 3 dominaciones vale punto número 1 y estar atentos a los códigos otra forma de conseguir fichas muy óptima es simplemente terminando colecciones esto puede ser caro vale pero yo hablo de que sale a cuenta que renta por tiempo la colección las colecciones regulares cada colección te da 20 tokens yo esto casi que lo voy a dejar ya porque empecé las cartas platas están muy caras y prácticamente adquirido todas las platas que están aproximadamente a 3500 4000 mts y ahora ya estoy en colecciones en las que por las platas de momento iré mirándolo pero van pidiendo 30 40 60 150 mil my team points por una plata tranquilamente precio bot así que estas colecciones no se emplee como estará pero sale a cuenta completarlas por tiempo pero por mts hay que tener mts así que lo entiendo vale ya veis que yo he completado varias tengo aquí también completada de los clippers la de los jazz la de los spurs la de los blazers ok si nuggets y sands casi casi y de la conferencia de este pues pistons nets raptors wizards varias colecciones estas colecciones salen a cuenta lo dicho 20 fichas por colección pero ella depende de los mayores hablaremos yo quiero hablar sobre todo de por tiempo vale que sale a cuenta por tiempo como administrar vuestros mighty points eso ya es cosa vuestra vale otra forma otra colección o otras colecciones que dan mighty points estas bastante más económicas en cuanto a mt que estas regulares al menos en pc son las red en la retro como veis hay menos cartas 15 my team points 15 fichas perdón 15 fichas por colección de toda la retro y yo voy completando las absolutamente todas las que salen durante el año estamos actualmente con la de los caps en la que me queda sólo una carta vengo a las y con la de los spurs que ya la tengo completada cada colección incluye una recompensa esmeralda del mercado de tokens si queréis completar estas colecciones tendréis que sacar todas las recompensas esmeralda simplemente al final del año todas las recompensas esmeralda estas cunden mucho y además son buenas colecciones porque como salen durante un tiempo concreto las cartas las cartas que están en estas colecciones en la nb actual salen durante todo el año en los sobres normales en los de momentos etcétera pero las de las de retro perdón estas salen en momentos puntuales luego puede que vuelvan a salir pero son buenas no son malas colecciones para invertir es decir se pueden llegar a subvencionar comprando cartas de más y luego vendiéndolas pasada la colección pero esto es otro tema vale hablamos de farmear tokens en masa sale a cuenta 15 fichas por colección con teniendo en cuenta que tres fichas te las gastas en esta carta esmeralda de la recompensa del bloque esmeralda vale hemos hablado de dominación imprescindible todas las dominaciones colecciones todas las que se puedan imprescindibles las otras colecciones que veréis que tienen ficha lo digo porque si aún no os lo miráis no lo habéis completado la dominación aquí hay recompensas y estas colecciones por ejemplo la de pistas diréis y aquí hay fichas estas pistas se pueden comprar salen en sobres pero si completáis la colección las tendréis todas vale estas las del este y las del oeste las de logos del este y del oeste las de camisetas association del este y del oeste y icon del este y del oeste estas colecciones también tienen fichas 10 y están todas incluidas en el cómputo que os he hecho al principio del dominación estas colecciones estas cuatro perdón las completaréis cuando terminéis todas las denominaciones así que no compréis ni pistas ni logos ni camisetas que pertenezcan a esta colección si vais a hacer la dominación vale si no la vais a hacer completaréis estas cuatro colecciones simplemente pero el grueso de tokens de fichas del dominación está en los partidos así que hay que hacerlos vale simplemente creo que se entiende vale dominación de todos los dominación regular dominación fantasy dominación de todos los tiempos y colecciones y ahora ya vamos a hablar de lo que realmente puede aportar algo de este vídeo seguramente que es que sale a cuenta de juego vale modo contra cpu los desafíos nada no se da cuenta nada ni los semanales los de momentos en los que no hay fichas ni los de calendario son tres fichas por desafío de calendario y son si os fijáis un montón de partidos algunos de 45 minutos por cuarto así que aquí puedes estar horas de juego 34 horas de juego 23 horas de juego tranquilamente puede salir a cuenta si os interesa coger alguna carta de estas la gente libre vale estamos hablando de fichas vale a nivel fichas a nivel divertido ya depende de cada uno no me meto en eso sólo quiero hablaros de que renta para farmear fichas desafíos olvidaos es una pérdida de tiempo los semanales son también una pérdida de tiempo aunque yo los voy completando pero tengo el último aún por completar si os fijáis porque yo lo dejo de banda cuando no tengo otro remedio y ha llegado un punto que jugar partidos de dificultad por esta miseria de metes y al final tres fichas pues no renta los jugaré cuando pueda si puedo pero prefiero jugar otras cosas ahora os contaré que porque quiero farmear fichas para sacar a tim duncan y al menos un pin más así que desafíos olvidaos ni de coña dominación ya lo hemos dicho renta mucho y el triple amenaza offline es aquí donde quiero ir aquí es donde voy a jugar un partido aquí es donde luego luego sacar imágenes de triple amenaza online aquí es donde realmente vale la pena para farmear fichas y ahora os diré cómo hablemos del multijugador el multijugador como norma para farmear fichas no vale la pena en el equipo limitado sacaréis si sacáis el 12-0 las cartas la carta pero fichas por el tiempo que le dedicas 8 10 fichas no se da cuenta en el triple amenaza online tampoco para farmear fichas tiras una bolita y puede salir una ficha puede salir fichas o no depende de la suerte así que si hablamos lo que vale la pena la pena de la triple amenaza online es para sacar contratos infinitos diamante o zapatillas diamante si tenéis la suerte de caer yo todas las zapatillas diamante que tengo las he sacado del triple amenaza online tiras la bolita ahora no se puede entrar pero no tiras la bolita ya lo sabéis y si caes en una carta en una ficha en la que hay un sobre sea oro sea bronce sea plata se saldrá una carta de ese valor y si hay un sobre diamante puedes caer en esa en esa ficha y te sale pues un contrato una zapatilla no sé si una entrenadora a mí me salió siempre zapatillas no sé la cuestión es que para farmear tokens el online puramente para farmear tokens no vale la pena no renta tampoco renta más que los desafíos pero no renta y ahora vamos a lo que realmente quería hablaros en este vídeo que es cómo farmear compulsivamente tokens en el triple amenaza es el sitio donde se puede farmear tokens fichas de forma masiva y compulsiva una vez hayáis terminado todo lo demás cuando tengáis las colecciones completadas las dominaciones completadas y digáis ahora como saco yo 150 fichas pues triple amenaza ahora os enseño el vídeo la clave no la clave claro el modo que os planteo es cartas lo mejor posible cuando ahora tenemos muy buenas cartas el último panel el séptimo panel del triple amenaza offline o contra cpu sólo saca tres fichas pero son cinco partidos son cinco partidos a 21 puntos si llevas buenas cartas si tienes dos tres cartas tres a poder ser claro tres cartas pink diamond o diamante buena le pones zapatillas le pones sobre todo contratos infinitos y esas tres cartas ya sé que ahora muchos diréis pero no tengo contratos infinitos bueno yo entiendo que cuando llegas o cartas con contratos infinitos la clave de esto es tener muy buenas cartas y normalmente cuando tienes muy buenas cartas en algún momento durante el juego algún contrato infinito te ha salido a un contrato diamante pues eso es esos contratos se los aplicas a las cartas con las que vas a farmear esto en mi caso vamos a ver si os puedo enseñar el quinteto yo tengo contratos infinitos en la carta de magic johnson creo que en la carta de en el plazo un momento de gran hill estos dos jugadores le puesto contratos infinitos me faltaría un jugador para hacer contratos infinitos cuando lo saque se los pondré por ejemplo aquí rilenco a un jugador así y si os parece os paso imágenes editadas de cómo he jugado el triple amenaza online perdón el triple amenaza offline contra cpu esta parte del menú vale esto un jugador triple amenaza lo dicho me hago un que me hago me pongo tres cartas con contratos infinitos no hagáis caso de éstas lo normal sería que estaba probando la carta de la river simplemente la river me pongo a magic me pongo gran hill y aquí lengo cuando le consigue sacar una contrata infinitos una buena carta para venir con ellas aquí buenas cartas para jugar contra cpu contratos infinitos y a farmear paneles del triple amenaza os edito os paso las imágenes y os explico al menos cómo lo hago yo perfecto aquí estamos este es el panel del triple amenaza contra cpu ahí veis hay a partir del tablero 7 si no habéis llegado al tablero 7 llegad al tablero 7 porque cada tablero son 5 fichas en lugar de 7 vale a partir del 7 no es tan rentable como el 5 o al menos a principio de año no era tan rentable porque los partidos son duros pero a estas alturas si tenéis tres buenas cartas sólo tres eso es lo bueno que no hay que tener 12 buenas cartas veis que puede salir os vaya a ir viendo lo editado con varias rivales siempre contra cpu vale esto es contra cpu lo más duro que os puede tocar es esto un pink diamond un par de diamantes alguna plantilla depende de dónde caiga la bolita te sale una plantilla otra de esa franquicia son cinco franquicias por panel es decir cinco partidos completas el panel tres tokens y a tiro fijo es decir yo lo que yo que hago establezco una rutina por la mañana cada uno sabe su forma como vive vale pero yo antes de ir a trabajar por la mañana desayuno y 20 minutos 25 os diría que entre 25 y 30 minutos más no entre 25 y 30 minutos haces un panel entero con buenas cartas no gastas contrato por eso os decía lo de ideal con contratos infinitos porque la gracia es que te llevas cartas muy gordas y le pasas por encima la cpu normalmente puedo espero vuestros comentarios aquí porque puede que alguno me diga yo no le gano de paliza la cpu puede ser cuanto mejores sean las cartas creedme hoy en día a fecha enero del 2019 llevamos tres meses y medio cuatro de juego hay cartas tan gordas que sólo con que tengáis tres buenas cartas además os recomiendo magic o un base alto o fuerte a poder ser si no lo tenéis llevad a un escolta de base alto o incluso un alero lebrón anteto y kirilenko por decir algo no tenéis a kirilenko vale lebrón jimmy batler lebrón y no sé un 4 griffin blake griffin sobre todo no os le veis jugadores defensivos jugadores ofensivos con los que podáis ir por faena veis que van saliendo plantillas de todo tipo tiráis la bolita completáis el panel 25 30 minutos de forma rutinaria es aburrido hay muchas formas de hacerlo veis en mis imágenes que yo básicamente me llevo a magic porque me voy al poste busco al mismatch más bajo yo llevo jugadores más altos que magic para que me ponga magic de base en el mismatch contra el más bajo del rival vale simplemente la idea es esa me llevo a magic para que me lo pongan mismatch contra el más bajo del rival porque los compañeros que van con magic son más altos por eso kuzma por eso gran hill que es más o menos de la altura la idea es por eso os decía por ejemplo dos aleros o a la pivots buenos blake griffin por decir algo blake griffin no sé anthony davis y magic ideal porque tienen mano puedes dejarlos solos encima tienes triple mejor algún alero con triple paul george este tipo de jugadores lebrón con magic va muy bien porque te vas al poste te hacen la ayuda doblas el balón lo veis en estas imágenes y tienes tiradores solos pero hay muchas formas de hacerlo de forma compulsiva haces un pican roll con por ejemplo un escolta tirador como me comentaba mi secretario técnico breaks con el que he hablado sobre este vídeo me ha ayudado a hacer este vídeo en cuanto a la idea por ejemplo él se lleva a un tirador por decir algo clay thompson mitch richmond ray allen y todo el rato pican rolls y tiro pican roll y triple pican roll y triple te quedas solo pilla el bloqueo por pilla la cpu el bloqueo por detrás normalmente y no sigues el pican roll sino que haces pick y triple pick y triple yo lo hago así de momento lo he hecho así pero también es muy buena idea o simplemente jugar normal igual tardas un poco más pero juegas un partido en el que normalmente le sueles pasar por encima la cpu yo incluso he llegado a ir bastante sobrado con las cartas que llevas que incluso a veces la dejo dejo que anote la cpu dejo que anote cuando llevo una buena ventaja dejo que anote porque estoy seguro de que voy a anotar en la siguiente posesión si tienes liberado acá el kuzma de cada siete triples que tires meterá seis o cinco así que puedes casi dejar que anote la cpu y simplemente es método farmeo método chino es decir cada mañana media horita 25 minutos termino un panel tres fichas y hormiguita por tiempo es lo que más cunde lo dicho la idea de este vídeo era esta proponeros una forma de farmear tokens evidentemente terminar las dominaciones evidentemente terminar las colecciones que se puedan evitar los desafíos sea como sea evitar el online sea como sea si es que estamos hablando de farmear tokens en el online hay muy buenas recompensas pero no fichas y sobre todo el triple amenaza offline establecer una rutina y modo bot modo farmeo ya está simplemente era esto quería haceros este vídeo porque mucha gente me lo ha pedido como saco fichas si he terminado las dominaciones por tiempo para mí este es el mejor método ahí lo es y van cayendo los tokens en cadena espero que os haya ayudado el vídeo nos vamos viendo en siguientes y tened en cuenta lo que os he pedido al principio camisetas my team arroba gmail.com nos vemos